saludos a todos los amigos de comalapa gt gracias por suscribirse a nuestro canal de youtube muchas gracias pues hoy nos encontramos acá en un lugar en un lugar sagrado donde vemos esta roca esta piedra pues por años y antigüedad ha estado ubicado por este lugar esta esta roca esta piedra le llaman iglesia que en castellano se le traduce como iglesia de piedra hay para que muchos amigos vecinos comalapenses pueden venir a ofrendar a ellos como lo hacían nuestros abuelos antepasados podríamos decir los mayas verdad pues de esta manera pues tenemos esta belleza acá en san juan comalapa esta riqueza cultural este lugar está ubicado a unos kilómetros de la cabecera del municipio de san juan comalapa saludos cordiales amigos de comalapa gt saludos cordiales saludos cordiales saludos cordiales saludos cordiales saludos